Son situaciones muy preocupantes, nosotros venimos observando sobre todo en el nivel secundario y agudizado mucho después de la pandemia, como este tipo de acciones se van reproduciendo con distinta magnitud en los colegios y bueno, sin duda es uno de los temas que generan preocupación y angustia en los docentes y en toda la comunidad educativa. La verdad es que son situaciones complejas que entendemos que deben abordarse con la comunidad, en este sentido nosotros desde el SADOC hicimos hace poquito, junto con SUTEBA y con las jefaturas distritales de privada y de estatal, una capacitación que lleva adelante el INADI, que es Escuela sin violencia y sin acoso, en esta decisión de abordar estas problemáticas, entendiendo que son problemáticas sociales que se potencian con el uso de las redes sociales, con cierta inclinación de los medios a fomentar la cultura de la violencia, a fomentar este tipo de actos de desborde y bueno, que claramente necesitan que la escuela esté preparada para contener, pero sin duda la escuela tiene que trabajar esto con la comunidad, no hay forma de que un actor social individual pueda resolver un problema que es mundial y que sobre todo se da en forma horizontal en los distintos niveles. En el caso de la Escuela de Don Bosco no hubo ningún docente implicado en la situación, pero se está haciendo un trabajo especial, un abordaje especial con los trabajadores de esta institución. Se los está acompañando, como hacemos siempre, tenemos a nuestro delegado sindical siguiendo toda la cuestión. La verdad es que lo que genera, digo, más allá de la situación particular del docente que haya estado cerca en este caso, claramente la escuela hizo lo que tenía que hacer, son estas situaciones que se escapan a las posibilidades de supervisión, digamos. Así que bueno, tratando de acompañarlos en el sentido de fortalecer el trabajo en equipo, de fortalecer la vinculación con las familias, porque acá el compromiso de las familias, el trabajo mancomunado con la escuela y el promover, como te decía, otro tipo de cultura, salir de la cultura de la agresión, del hostigamiento, del vale todo, que se ve muy bien en las redes, pero esto se traslada a los hechos cotidianos. Pasar a una cultura de la colaboración, del compromiso, del cuidado del otro, entendemos que es el único camino y en este sentido trabajamos con el delegado particular en esta escuela y con todos los delegados y delegadas.